Voy a compartir entonces con ustedes una cartilla, ¿sí? Para iniciar entonces con el tema. ¿Quién acabó de ingresar? Clara, bienvenida, Clara. Buenas tardes. Buenas tardes, propio cordial saludo. ¿Será que me perdí? Miramos. ¿Están viendo? ¿Están viendo ustedes? ¿Están compartiendo la...? Sí, señora, sí estamos viendo. ¿Sí? ¿Están viendo la cartilla? Ahorita no. Ahora no. No, bueno, me cuentan, por favor, ¿por qué? ¿Ahí? Sí, ahí sí. Bueno, listo. Entonces miramos que el primer tema que vamos a ver en español es la oración. ¿Qué será la oración? La oración, entonces, es un conjunto de palabras que están organizadas, ordenadas y que nos expresan una idea, ¿sí? Todo el tiempo estamos nosotros comunicándonos por medio de oraciones, ¿sí? Lo que de repente no sabemos es que hay oraciones simples y hay oraciones compuestas, como vemos ahí que es una oración simple, ¿sí? Dice, una oración simple es aquella que cuenta con una estructura sencilla y que está compuesta por elementos muy fáciles de distinguir. ¿Cuáles son esos elementos de la oración simple? Tienen un sujeto y un predicado, ¿sí? ¿Qué es el sujeto? Es de lo que se... de quien se está hablando y el predicado es la acción que realiza ese sujeto. Entonces vamos a mirar un ejemplo de una oración. Pedro juega en el parque. ¿Quién realiza la acción? ¿Quién me dice? En la oración, ¿Pedro juega en el parque? ¿Quién realiza la acción? ¿Cuál sería el sujeto? Pedro. Pedro, muy bien. ¿Y cuál sería la acción? Está jugando en el parque. En el parque. Muy bien. Que juega en el parque. Perfecto. Entonces, si nosotros miramos en la oración, Pedro juega en el parque, Pedro sería el sujeto y juega en el parque, todo eso sería el predicado. ¿Listo? Si vamos a mirar cuál es el núcleo del sujeto, pues es Pedro, porque es el único que está en el sujeto, ¿verdad? Y si miramos en el núcleo del predicado, siempre es el verbo. Cuando decimos la oración, Pedro juega en el parque, ¿cuál sería el verbo? ¿Jugar? Muy bien, jugar. Sabemos entonces que todos los verbos son acciones, ¿cierto? Entonces, las acciones, lo que nosotros hacemos, correr, dormir, mirar, escuchar, escribir, prácticamente todo lo hacemos. Y si me dicen, profe, pero azul es un verbo, ¿ustedes qué dicen? ¿Azul sería un verbo? No, señora. No sería un verbo. ¿Cómo hago yo para saber que una palabra es un verbo? Intento conjugarla. Entonces, yo azul, tú azul, él azul, no, ¿verdad? Pero, profe, entonces, ¿reír es un verbo? Sí, señora. Exacto, muy bien, ¿cómo hago yo para saber? Yo río, tú ríes, él ríe. Perfecto, es un verbo, ¿verdad? Sí, la acción. Entonces, ya sabemos que la oración simple es una oración que tiene solamente una acción. ¿Listo? Una acción, nos cuenta una sola acción. Entonces, Pedro juega en el parque, es una oración simple. Cuando ya nos cuenta más la oración, ya sí sería una oración compuesta. Buenas noches. ¿Puedo hacer parte? ¿Señora? Qué pena, profe, apenas me pude empezar a conectar. ¿Puedo hacer parte? Tranquila, tranquila, estamos con ciclo 3 en español, ¿sí? Ah, no, yo sé ciclo 4. Ciclo 4, mi niña, sí, el día jueves a las 6 de la tarde. Ah, listo, mi profe, gracias. ¿Listo? Bueno, un abracito. Cuídense, muchas bendiciones. No se preocupen. Buenas noches. Bueno. Estamos aquí mirando, si ven, están viendo en la pantalla aquí, seguía de apoyo. ¿Cuál es el sujeto de la oración simple? El sujeto también es llamado sintagma nominal, SN. Sí, sintagma nominal, ¿sí lo ven? ¿Están todos mirando? Señora. ¿Están mirando la pantalla donde dice sintagma nominal? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Sí, sintagma nominal es el mismo núcleo, ¿listo? Y sintagma verbal es del verbo o el mismo predicado. Entonces, aquí nos muestra una oración. Dice, el sujeto es quien realiza la acción que indica el verbo. Por lo tanto, es el protagonista de la acción. Dice, puede ser tanto una persona como un animal o un objeto. No interesa. El sujeto se conoce también como sintagma nominal. Y en el caso que vaya acompañado por algún otro artículo adjetivo, también se incluye dentro del sintagma nominal. Entonces, aquí nos están mostrando un ejemplo. Dice, la casa de mi tía está en Barcelona. ¿Cuál sería el sujeto? ¿Qué me dicen ustedes? En la oración, la casa de mi tía está en Barcelona. ¿Cuál sería el sujeto? ¿De quién estamos hablando ahí en esta oración? ¿Quién me dice? Estaríamos hablando de la casa de mi tía. Ahí sería el sujeto o el mismo sintagma nominal. ¿Sí? ¿De quién estamos hablando? De la casa de mi tía. ¿Y cuál sería el predicado o el sintagma verbal? Está en Barcelona. Siempre inicia después del verbo. ¿Sí está entendido o estamos perdiditos? ¿Qué me dicen? Está entendido. Listo, perfecto. Muy bien. Bueno. Aquí nos muestran en el libro unos videos de apoyo donde ustedes más adelante en sus casas. En sus casas pueden entrar a YouTube y buscan más información al respecto. ¿Listo? Las características de una oración simple, que era lo que ya les había dicho, que tiene un sintagma nominal y un sintagma verbal. La oración dice, posee entonación propia marcada por dos pausas. Ahí entran los signos de puntuación que son tan importantes y que los tenemos que utilizar siempre cuando escribimos. Porque eso también nos dice cómo nosotros vamos a leer y cómo nos van a entender las demás personas, ¿verdad? Los signos de puntuación. ¿Qué signos de puntuación ustedes conocen o recuerdan? ¿Quién me dice un signo de puntuación? La coma. Muy bien. La coma. ¿Qué otro? Cuando estamos leyendo, la coma es para tomar un respiro, ¿no? Y continuar la lectura. ¿Qué otro? ¿Podría ser un punto? El punto, sí. El punto, muy bien. Los dos puntos, cuando sigue algo a continuación. Las comillas, ¿se recuerdan las comillas? Bueno, vamos a mirar entonces. Dice, podemos concluir, por tanto, que una oración simple será una unidad de comunicación con sentido completo, con una construcción sintáctica independiente de mínimo un solo verbo. O sea, la oración simple tiene como característica que tiene un solo verbo, que sería el mismo sintagma verbal y una entonación propia. ¿Listo? Hasta ahí. Lo de la oración simple. Vamos entonces a mirar que cada uno me va a decir, va a pensar una oración simple y me la va a decir. Y va a pensar cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Si quieren, la pueden escribir. A ver cómo nos va. ¿Listo? Miren una oración sencilla que ustedes puedan crear en este momento, ahí en su casa. Entonces, ¿ustedes qué están haciendo? Yo leo un libro, o yo trabajo con el celular, o yo trabajo con el computador web. Ustedes miran. Y los quiero escuchar como cada uno a ver qué oración me dicen en cuanto a oración simple. ¿Les parece? ¿Están pensando? Quien tenga ya la oración me la puede decir. Quien tenga ya la oración me la puede decir. ¿Están pensando? 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 ¿Alguien ya tiene la oración? ¿Chicos están? ¿O me quedé solita? Yo estoy jugando en el parque. Muy bien, yo estoy jugando en el parque, muy bien. ¿Y cuál será el sujeto? Yo. Yo, perfecto. ¿Y el predicado? ¿Predicado? Todo. ¿Jugando? Estoy jugando en el parque. ¿Todo eso es predicado? Sí, señora. Muy bien, perfecto. Muy, muy bien. Lo felicito. ¿Quién más quiere compartir su oración? ¿Alguien más? Sin pena, hablen con confianza. ¿Y aquí estamos? Es para aprender. No les dé pena hablar. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo, profe, qué pena interrumpir. Es que están escribiendo en el chat. Ah, ok. Están colocando las... ¿Las oraciones? Sí. Bueno. Pero ella tendría que dejar de compartir la pantalla, ¿verdad? Bueno, en su caso, yo creería que sí para poder entrar, pero yo le podría leer. José Ramírez dice, yo estoy jugando en el parque. Adriana Vega dice, yo estoy en el trabajo. Gabriel Lozano Avendaño dice, yo corro con mi perro. Ah, muy bien. Muy bien. Están perfectas las oraciones. Los felicito. Están muy pilos. Así me gusta. Despiertos y pilos. Gracias, profe Mario. Bueno. Teniendo ya claro lo de la oración simple, vamos a pasar a un segundo tema, que es la literatura precolombina. ¿Se han escuchado de la literatura precolombina? La literatura precolombina. ¿Cómo? ¿Quién me habla? Sí, señora. Bueno, ¿qué danza que habían escuchado ustedes de la literatura precolombina? ¿Quiénes habrán hecho esa literatura? ¿En qué año sería? ¿En qué época más o menos? ¿Quiénes fueron los protagonistas? ¿Quiénes serían? Bueno. La literatura precolombina se da más o menos hacia 1492. Fue un año muy importante, que fue cuando aquí en América estaba habitada por indígenas, ¿verdad? muiscas, chipchas, bueno. Bastantes clases de indígenas totalmente organizados, tenían su propio lenguaje, tenían su propia organización, tenían hasta calendarios, adoraban a sus dioses, se vestían de una manera pues como ellos sabían, pero también tenían literatura. ¿Pero cómo así que tenían literatura, profe, si ellos, si ellos escribían acaso? Pues, ¿cómo les parece que sí? Ellos escribían en en telas que hacían sacaban de los árboles, sacaban de los animales y escribían sus jeroglíficos. Eran supremamente inteligentes. Y resulta que cuando en 1492 llegaron los españoles a América, se encontraron con personas totalmente organizadas que tenían su propio lenguaje y que tenían su cultura propia y tenían literatura. Entonces vamos a mirar este cuadro en donde dice que la literatura precolombina, vamos a mirar desde acá, dice, se refiere a el conjunto de narraciones con valor literario producidas por los indígenas en América antes de la llegada del señor Cristóbal Colón y los españoles. Entonces los españoles cuando llegaron se dieron cuenta que los indígenas tenían, ellos tenían historias que contar. Perdón, ellos tenían historias, narraciones que podían contar y se las contaban de manera oral. Ahí dice, era manifestada a través de la tradición oral. La tradición oral es que la transmitían de padres a hijos y así sucesivamente, ¿no? Mediante la palabra oral. Ellos se reunían alrededor del fuego y comenzaban a contar sus historias. Esa era la literatura de los indígenas y es lo que se le llama la literatura precolombina. Entonces, dentro de las dos características importantísimas de la literatura precolombina son que era de tradición oral y que se comunicaba de padres a hijos. ¿Listo? Era de generación en generación. Características de la literatura precolombina. Dice, ser de tradición oral, la que ya les había comentado, porque ellos le comentaban a sus hijos y sus hijos a sus hijos y así iban contando esas historias o narraciones. Eran relatos de la creación del mundo. Las historias que ellos contaban eran lo que ellos creían, lo que ellos veían, lo que ellos se imaginaban sobre cómo fue creado el mundo para ellos. La presencia de un ser superior, el establecimiento de patrones de comportamiento que deben ser aprendidos por la comunidad. O sea, que era de repente cómo ellos se debían, qué debían nacer en un momento determinado. Todo eso ellos iban contando dentro de sus narraciones, la inclusión de elementos y sucesos sobrenaturales. Lo que ellos no sabían sobre qué pasaba el viento, las tormentas, la lluvia, ellos contaban historias y daban respuesta a esos hechos sobrenaturales, como por ejemplo también el cosas cosas que ellos imaginaban o no que creían ver, entonces ellos creaban sus historias y así mismo lo iban contando de generación en generación. Entonces dentro de las características de la literatura precolombina está que era de tradición oral y que era de generación en generación. La literatura precolombina estaba basada en temas de la naturaleza, la historia, la religión y la diversión. Claro, ellos tenían sus momentos para divertirse y todo eso ellos lo iban contando en sus narraciones. Entonces encontramos que dentro de la literatura precolombina encontramos los mitos y las leyendas. ¿Se han escuchado ustedes de los mitos y las leyendas? Sí, profesor. Espectaculares, ¿no? Algunas son de miedo y otras no. Vamos a mirar de qué se trata esto. Y ahí mismo en este cuadro tan bonito nos muestran la diferencia entre mito y leyenda. Un mito es de carácter sagrado, casi que religioso. y en los mitos se hace referencia a los orígenes de una comunidad o de un fenómeno o del astro o de la divinidad. Entonces los mitos siempre nos cuentan sobre la creación del mundo o de algo. Yo puedo crear un mito sobre el origen de la puerta. ¿Cómo les parece? Puedo crear un mito sobre eso. ¿Cómo se creó la puerta? Yo me lo puedo imaginar así. ¿Cómo se creó la fruta del mango? Ahí yo puedo crear un mito. ¿Sí? Y también encontramos algo que se llaman las leyendas que son de carácter profano. Profano es todo lo contrario a sagrado. Es decir, hacía referencia a aspectos de moralidad y comportamiento o actuar dentro de la comunidad o de la sociedad. es decir, las leyendas ellos las inventaban para que por decir algo los hombres dejaran de ser mujeriegos y entonces ellos inventaban leyendas como que se le aparecía la pata sola. Fíjense que esas leyendas que nosotros aún conocemos y que nos han contado nuestros abuelos y nuestros antepasados es porque viene de generación en generación desde la época precolombina imagínense. Entonces ahí nosotros hemos escuchado las leyendas de la pata sola ¿qué más? ¿Qué otras leyendas han escuchado ustedes? El sombrerón La bola de fuego muy bien El hombre caimán La llorona La llorona que se le aparecía a las mujeres a las mujeres que de pronto castigaban mucho a sus niños ¿sí? o el de la pata sola o el del sombrerón a los hombres borrachos a los hombres mujeriegos ¿sí? Entonces encontramos diferencias entre mitos y leyendas los mitos hablan de la creación del mundo de algo divino es más sagrado y es más religioso mientras que las leyendas hablan de cosas más profanas más terrenales más de problemas de la misma sociedad con aspectos de moralidad es decir que ellos intenten mejorar su actitud por esa leyenda y como que tengan miedo porque casi siempre las leyendas tienen una parte de miedo ¿verdad? Donde se aparecen como monstruos como sombras como fantasmas como personajes sobrenaturales le podemos decir sobrenaturales en las leyendas en los mitos los personajes son dioses y semidioses entonces estaba el dios sol como se creó el sol como se creó la lluvia ¿sí? cosas más sobre todo de la naturaleza en su momento a diferencia de las leyendas ¿hasta ahí está claro? sí listo en cuanto a los personajes fíjense que aquí dice en el cuadro los personajes son dioses los primeros padres los animales los astros los mortales el mismo hombre ¿sí? pero miramos en este en este esquema que tanto los mitos como la leyenda encontramos algunos ejemplos como son la leyenda o el mito de Yuruparí la leyenda de Yuruparí la del dorado la de la madre del universo aparte ya escuchamos la patasola el sombrerón el hombre caimán el la bola de fuego bueno ahí son muchas muchas ustedes dentro de sus en sus lugares donde ustedes viven yo creo que han escuchado montones y sobre todo en la época en que se va la luz o algo así donde no hay luz aún la gente se reúne a contar historias de miedo y asustan a los chiquiticos y esa noche ni dormimos pero la pasamos bien rico ¿verdad? escuchando todas esas historias bonitas que vienen de generación en generación todo esto viene desde la literatura precolombina entonces esto surge en Colombia con tres grandes familias lingüísticas que son los chipchas los caribe y los arawak esas fueron familias que se encontraron en Colombia ¿en qué época? en 1492 cuando llegó el señor Cristóbal Colón junto con los españoles y en Latinoamérica encontraron tres grandes culturas que fueron los mayas los aztecas y los incas los mayas ubicados en la parte Perú México los aztecas son más mexicanos más guerreros y los incas en la parte de Perú ¿listo? ¿hasta ahí está claro? sí señor está claro bueno en cuanto a los mitos y las leyendas si tienen alguna pregunta me dicen por favor porque no estoy mirando cuando lo que ustedes están escribiendo ni cuando levantan la manito sino toca que me digan ¿listo? porque estoy compartiéndoles la pantalla en cuanto a los mitos y leyendas se hablan de bueno ya habíamos hablado de hasta ahí entonces está claro lo de mitos y leyendas ¿verdad? ya sabemos entonces que en Colombia cuando llegaron los españoles encontraron tres grandes culturas que fueron ¿cuáles? si recuerdan en Colombia las tres grandes culturas miren las mayas aztecas y incas esos en latinoamérica y en Colombia es los los chipchas uno de ellos los chipchas aragua y caribe muy bien en Colombia chipchas caribe y aragua y en latinoamérica los mayas los aztecas y los incas ¿ustedes tienen donde tomar nota? ¿están tomando nota en un cuadernito? sí profesor acogí el cuaderno sí señora bueno entonces les voy a pedir un favor hasta el momento hemos visto cuántos temas ¿quién me dice cuántos temas hemos visto? dos el de la oración simple y el de la literatura precolombina funciona ¿sí? sí entonces por favor van a escribir ahí en su cuaderno la oración simple y me van a escribir en su cuaderno no aquí en el chardinar en su cuaderno van a escribir dos oraciones simples y en esas dos oraciones simples me van a encerrar encerrar en un circulito el verbo de cada oración ¿listo? le voy a poner el de compartirla en pantalla lo de la oración simple así profe la oración simple tenemos que decir como ejemplo o nos va a decir nos va a mostrar no ustedes van a escribir dos ejemplos de oración simples sencillita no la no la que escribieron en el chat sino aparte bueno gracias y en un círculo en la en la oración simple el verbo que encuentren lo van a encerrar en un círculo un círculo y en un círculo y en un círculo Gracias. Perdón, profe, hay un estudiante, Adriana Vega, que dice que ya sale de trabajar a las ocho y no tiene dónde escribir por el momento. Ah, bueno, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Gracias. Gracias. Bueno, empecemos entonces, Sandra. Sandra. Si pude escribir la oración, Sandra. Y María Rosario. Profa, hasta ahora cogí el cuaderno para hacer las oraciones, profe. Qué pena, hasta ahora me, un poquito me conecté, profe, qué pena. Ah, bueno, bueno. Entonces, Tomerza, estás listo. Gracias. José Marcial, bienvenido. Gracias. Gracias. le voy a dar una oración para que ustedes la escriban ¿les parece? bueno profe, gracias sí, le voy a dar una oración dice la oración la mesa está limpia la mesa está limpia la mesa está limpia ustedes, entonces por favor van a encerrar en un círculo el verbo de esa oración ¿cuál sería el verbo de esa oración? la mesa está limpia está está, muy bien ese es el verbo entonces lo encierran en un círculo ¿listo? les voy a dar otra oración y con eso ya finalizamos el tema de la oración y con eso ya finalizamos y con eso ya no es la oración y con eso ya no lo entiendo las puntas las puntas las puntas El árbol es muy alto. El árbol es muy alto. ¿Cuál sería el verbo? ¿Muy? No, si decimos muy, vamos a intentar conjugar el verbo muy. Yo muy, tú muy, él muy. No, no sería muy el verbo. ¿Cuál sería el verbo? Normalmente ese verbo que está en esa oración. Sí, pero yo siempre seré más alto. El árbol. El árbol es muy alto. ¿De quién estamos hablando en la oración? El árbol. El árbol, muy bien. Y todo lo demás sería el predicado. Y entonces, ¿cuál sería el verbo en esa oración? Muy alto. No. Justo la palabra que no me mencionó. Sí, profe, no hay verbo. Sí, toda oración tiene verbo. Toda oración tiene verbo. Muy bien, es. Muy bien. Toda oración tiene verbo. El verbo es es. ¿Y cuál es ese verbo, profe? ¿Cómo así que es es un verbo? Sí, es. Es el verbo ser o estar. Entonces, lo van a encerrar en un círculo. El verbo es. Y le voy a dar una última oración. Dice la oración. Juan y María cantan muy bien. Juan y María cantan muy bien. Ahí, ¿cuál sería el verbo? Cantar. Muy bien, cantar. Esto está súper fácil. ¿Listo? Entonces, ya tenemos claro que es una oración simple. Ya sabemos cuál es el sujeto en la oración. Juan y María cantan muy bien. ¿Cuál sería el sujeto? Juan y María. Juan y María, muy bien. Y el predicado. Es cantan muy bien. ¿Listo? Y el verbo sería cantar. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Listo. Muy bien. Entonces, ahora. Escriben ustedes ahí como un subtítulo. Literatura precolombina. Literatura precolombina. Y en la literatura precolombina, ustedes van a... En la literatura precolombina, ustedes me van a escribir dos leyendas, el nombre de dos leyendas. Que ustedes conozcan o recuerden. El nombre de dos leyendas. ¿El nombre? El nombre. Solo el nombre. Y si te acuerdan de la historia, la van a recordar mentalmente. ¿Sí? De una al menos, de una. De una para agilizar un poco. De una leyenda. Que hayan escuchado en su familia, o en el pueblo, o en el barrio, o con sus abuelitos, que les haya contado una leyenda. La muelona. La muelona. ¿Y su merced se acuerda de qué se trata la muelona? No, señora. ¿No? No, señora. Queremos que alguien nos cuente una leyenda. ¿Quién se sabe la historia de una leyenda? ¿Ni la llorona? La llorona, sí. Mis padres y mis hermanos me contaban las historias de esa... Perdón, esa leyenda que se escuchaba acá en el pueblo. Sí. ¿Y de qué se trata su muerte? ¿Se acuerda? Me decían que era de una señora que se le habían muerto los hijos o había muerto los hijos. Y ella comenzaba en horas de la noche a llorar y comenzaba a preguntar qué dónde estaban los hijos. Especialmente, pues, a las personas que andaban tarde fuera de casa. ¿En la calle? Sí, señora. En la calle. En la calle. Muy bien. Los que andaban en la calle tarde de la noche. Sí, señora. Y fíjese que si miramos esa leyenda, dentro de las características que nos muestran aquí, de la leyenda, dice que habla sobre un aspecto de moralidad. Es decir, qué era lo que ella se intentaba con eso, la llorona. Pues que las personas no se la pasaran en la calle tarde de la noche, ¿no? Sí, señora. La llorona de estar en la calle. Precisamente era eso. Y también tenía personajes. El personaje de la llorona era un personaje físicamente no era bonito, ¿no? Daba miedo. La gente cuando la veía salía corriendo. Se asustaba. Normalmente las leyendas cuando se escuchan o algo son de cosas de miedo. Mientras que los mitos no. Los mitos son más de dioses, de historias de la creación de algo. ¿Listo? Hasta ahí quedamos súper claros también de la literatura precolombina. ¿Quién me dice una característica de la literatura precolombina? Que a mí ya se me olvidaron. Una característica de la literatura precolombina. ¿Sí recuerdan? ¿Quién me dice? Aunque ahí les estoy mostrando. ¿Sí están viendo el esquema? ¿El conocimiento? No. Miren las características de la literatura precolombina. ¿Hay dos de los dioses e indígenas? Sucesos sobrenaturales. ¿Relatos de la creación del mundo? Sí, hablan de la creación del mundo. Muy bien. ¿Qué más? De tradición oral. La presencia de un ser superior. Muy bien. Se habla de la presencia de un ser superior. ¿Qué más? Los elementos de sucesos sobrenaturales. De hechos sobrenaturales. Muy bien. Relatos de la creación del mundo. ¿Cómo? De los relatos de la creación del mundo. De los relatos de la creación del mundo. Muy bien. ¿Ustedes se acuerdan que ahí dice, que yo les dije que se comentaba de padres a hijos? Eso es de generación en generación. Cuando ustedes vean o escuchen en algún lado y digan de generación en generación, se está hablando de narraciones como mitos y leyendas de importante en la literatura precolombina. ¿Listo? Entonces, entre las características que son de tradición oral y que se contaba de generación en generación. De generación en generación. Es decir, que los padres le contaban a los hijos y así sucesivamente. ¿Sí? Así como cuando ustedes le cuentan una historia, sus papás le contaron una historia a ustedes y ustedes luego le cuentan a sus hijos. Y sus hijos luego le cuentan a lo que son de ustedes sus nietos. Eso es que va de generación en generación. ¿Listo con la literatura precolombina? Sí, profesor. O sea, que eso es también como una voz a voz. También, sí, señora. De un voz a voz, pero contaban, eran historias, narraciones. ¿Sí? De un voz a voz. Sí, señora. ¿Listo hasta ahí? Entonces ya llevamos dos temas importantes. La oración simple y la literatura precolombina. Entonces, ¿podemos decir nosotros que los indígenas tenían literatura? ¿Ustedes que dicen sí o no? Sí, señora. Claro, ellos tenían literatura. Además, que eran unas personas supremamente inteligentes. Estaban organizados. Tenían una cultura propia, costumbres, lenguaje, sus jeroglíticos y sus historias. Con esas historias llamadas mitos y leyendas. Entonces, esa era la literatura de ellos, que la iban contando de manera oral y de generación en generación. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Bueno, listo. Dice que el sistema político de la época precolombina era más religioso, ¿no? Ellos tenían clases sociales predominantes. Tenían sus propios cultivos. Cultivaban el maíz, granos, fríjol. Su propia cultura. Tenían avances tecnológicos. Tenían sus propios calendarios. Ellos tenían sus calendarios. Y eran astrónomos también. Ellos tenían sus propios calendarios de acuerdo a los movimientos del sol y de la luna. Dice, se logró reconocer a través de la información encontrada el dominio completo de la poesía épica y lírica, la prosa y el teatro ritual. Imagínense que ellos en su época tenían teatro, hacían poemas, cantaban y bailaban sus poemas. Tenían construidas pirámides, ciudades totalmente urbanizadas, templos religiosos. Practicaban el juego de la pelota como un ritual religioso. Sus creencias religiosas eran politeístas. Ellos creían en varios dioses, ¿no? Creían en el dios sol, la luna, las estrellas, la tierra, el agua. Para ellos, todos los fenómenos naturales eran como dioses para ellos. La fuente de identificación religiosa y ritual, así creían que cualquier fenómeno natural, como el sol, la luna, la lluvia, los animales, eran dioses. Pero llegaron los españoles y ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los españoles cuando llegaron y encontraron esta organización tan maravillosa de los indígenas? La destruyeron. La destruyeron totalmente, ¿no? Para imponer las creencias de ellos. Fue entonces cuando nos dijeron que no, que ya no vamos a creer en todos estos dioses como el sol, la luna, la lluvia y los animales, sino solamente en un solo dios. que es el que nosotros conocemos. ¿Sí? Ya comenzaron a los indígenas que vivían así como desnuditos y con taparrabos, ya no, que tenían que vestirse con pantalón y vestidos y demás. Saquearon, les quitaron sus tesoros y los que no quisieran entregarlo, pues a la fuerza, ¿verdad? Hubo mucha sangre, mucha muerte de los indígenas tratando de de cuidar todas las riquezas que ellos tenían entre esos, su literatura, también su cultura, su lenguaje y demás. Y, pues hasta el sol de hoy lo que estamos ahora. Pero sin olvidar de nuestros ancestros, los indígenas, que tanto conocimiento tenían y también nos dejaron porque muchas de esas culturas están totalmente organizados y aún hoy día también se sigue algo de esa organización, ¿no? Sobre todo a nivel político. De los, de los incas, de los aztecas y de los mayas, que eran las culturas precolombinas en Latinoamérica y en Colombia, ¿cuáles eran las que habían? Otra vez se me olvidaron. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuáles eran las culturas que estaban en América Latina? ¿Las chipchas y el caribe? No, en Latinoamérica. Ah, perdón, las mayas y las aztecas. Muy bien, los mayas, los aztecas y los incas en Latinoamérica y en Colombia. ¿Los? ¿Los chipchas? ¿Chichas, caribe y aragua? ¿Chichas, caribe y aragua? Buenas noches. Qué pena una consulta. Buenas noches, sí señora, cuéntenme. Qué pena, es que no me había podido conectar más temprano por lo de cuestión de mi trabajo, pero para presentarme. Sí señora, mucho gusto, bienvenida. Muchas gracias. La clase queda grabada y entonces luego se les va a mandar el in para que puedan ver la clase completa. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias, profe, porque no pudimos desde un inicio conectarnos. En eso sí, gracias, profe, por esa grabación. Con muchísimo gusto. Estamos para colaborar y lo que queremos es que ustedes aprendan con todo el amor del mundo. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir. Ya miramos lo de la literatura precolombina, la civilización, que tenían ellos construidos pirámides, tenían hasta juegos, tenían teatro, tenían poemas, bailaban, cantaban con sus poemas, adoraban a sus dioses, eran politeístas, y llegaron los españoles y entonces ya nos cambiaron, les cambiaron un poco a ellos todo, en donde ya era solamente un solo dios, ya se tenían que vestir, entregaron, tuvieron que entregar todas sus riquezas y cuando llegaron los españoles entonces ellos cogieron algunas de las palabras de los indígenas y la mezclaron con el español del castellano, con el castellano de los españoles y empezaron a formar también nuevas palabras, aparte de las palabras que ellos trajeron, ¿no? Y de igual manera también ellos aprendieron y miraron que aquí habían unas frutas y unos alimentos que ellos no tenían allá, pero aquí sí, entonces todo eso fue como una retroalimentación y una complementación de las dos culturas, la precolombina y la de los españoles. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señora. Bueno, muy bien. Sí, sí, sí. La próxima que alcanzamos a ver hoy que vamos a ver es la crónica. Dice, una crónica es una narración que refiere a una serie de hechos ordenados en el tiempo, es decir, cómo van ocurriendo las cosas, se van contando, se van contando las cosas de una manera en un orden cronológico, es decir, cómo va ocurriendo en el tiempo con alguna relevancia y que revisten algún interés, bien sea este, de tipo periodístico, histórico o literario. Dice, ¿cuáles son los orígenes de la palabra? Apuntan al griego crónica, crónica, derivado de crono. Crono significa tiempo, este cronos significa tiempo, en donde se deduce que el término alude a una serie de eventos ordenados según la línea temporal. Las primeras crónicas de las que se tiene noticia fueron precisamente relaciones de hechos ordenados según el momento histórico en que ocurrieron. ¿qué pasa con esto? Cuando llegaron los españoles a América y vieron toda los indígenas totalmente organizados, entonces ellos tenían que contarle a los reyes de España qué era lo que ellos estaban viendo y lo iban contando de acuerdo a cómo iban sucediendo en un orden cronológico, es decir, de acuerdo a cómo iba ocurriendo en el tiempo. Entonces nosotros podríamos decir que nosotros podemos hacer crónicas periodísticas, literarias e históricas, pero nosotros podríamos hacer una crónica de lo que nos pasa a nosotros en un día. ¿Ustedes qué creen? Sí, señora. Claro, nosotros podríamos hacer una crónica de lo que nos pasa en el día. Por decir algo, a las seis de la mañana suena el despertador, a las seis y quince prendo la estufa y pongo a hacer un tinto, a las seis y veinte, entonces me meto al baño a ducharme. A las seis y treinta ya estoy, me estoy vistiendo. Ah, pero cuando me bañé también me estaba cepillando los dientes, no, que no se nos vaya a olvidar. A las seis y cuarenta y cinco entonces estoy preparando el desayuno y a las siete de la mañana salgo de mi casa a trabajar, así nosotros podemos ir haciendo una crónica, ¿sí? Podemos iniciarnos nosotros elaborando una crónica. ¿Ustedes han visto también ese programa Séptimo Día? Sí, profe. Y los informantes ahí nos muestran crónicas, ¿no? Es decir, a medida como van ocurriendo los hechos, ellos van contando hasta el final lo que sucedió. esas son las crónicas periodísticas. Profe, ¿hasta el rastro viene siendo un programa de crónica? Siguiendo el rastro, sí, señora, es un programa de crónicas, claro, porque nos van contando, a medida que van ocurriendo los hechos, nos van contando todo en un orden, de cómo sucedieron las cosas. Esas son crónicas. Entonces, tenemos claro qué es una crónica, ¿quién me puede decir que es una crónica, de acuerdo a lo que acabamos de hablar ahorita, y ahí les pongo para que ustedes lean. ¿Qué sería una crónica? ¿Qué me dicen ustedes? De acuerdo a lo que yo les expliqué y de acuerdo a lo que se leyó aquí, en la pantalla que les estoy compartiendo. ¿Qué me pueden decir ustedes que es una crónica? ¿Crónica es una narración? Muy bien, es una narración, pero ¿qué tiene diferente esa narración? Hola, una crónica es una narración de un hecho o cosa que haya sucedido, ¿sí? Sí, ¿y cómo se va contando la historia? Por, como, como, eso es como por, ¿cómo sucedieron las cosas? ¿sí? Algo así, ¿sí? Por de manera ordenada como ocurrieron las, ordenada, como ocurrieron las cosas, porque si empezamos nosotros, si vamos a hacer nosotros una crónica de lo que hacemos en un día, nosotros no podemos empezar en donde fuimos, estábamos almorzando, ¿cierto? Sino desde cuando nosotros nos levantamos, desde ahí empezamos, nosotros podemos empezar a hacer la crónica, ¿sí? Si es así, los programas crónicas, periodísticas, entonces ya ustedes han visto por televisión crónicas periodísticas como Siguiendo el Rastro, Séptimo Día, Los Informantes, hasta los noticieros también ya han mostrado crónicas. Sí, claro. ¿Verdad? de historias que han pasado. Sí, señora. Una de las últimas crónicas y que ahora está, se está escuchando y viendo por todo lado, por celulares, por televisión, en noticias radiales, es lo que pasó con la muerte de este señor que lo mató el hermano, lo mató a él y a la hermana, y a la mamá, Johnny el Leal y Mauricio el Leal. Del estilista. Del estilista, muy bien. Esa es la que, eso también es una crónica, ¿no? Todo paso a paso cómo ocurrieron los hechos. Es una crónica, ¿sí? Paso a paso de cómo ocurrieron los hechos. ¿Y por qué ahora ustedes ven noticias? Sí. Hay veces, hay veces. Cuando hay tiempo, ¿cierto? Sí, señora. ¿Y por qué ahora hoy es noticia otra vez lo de Johnny el Leal, si eso ocurrió en el 2021? ¿Quién me dice? ¿Por qué son temas importantes? Encontrar un nuevo material que da más fuego a la historia. Encontrar un nuevo material, ¿cierto? Un video. Justo después de que ya le dieron al señor Johnny el Leal, le habían dado 58 años de cárcel. Entonces, encontraron un nuevo material. y ahí entonces se anexa nuevamente a toda la historia lo que pasó. Minuto a minuto, ¿no? Ahí es como minuto a minuto de qué fue lo que pasó. Nosotros también, eso también es una crónica periodística. Nosotros también podemos hacer nuestra crónica. ¿Cómo les parece? ¿Quieren hacer la crónica de un día de ustedes? ¿Un día en la vida de ustedes qué harían? ¿Qué harían ustedes en esa crónica? ¿Cómo sería? ¿Quién se arriesga a decirlo de manera oral? Yo lo acabé de hacer ya. ¿Quién más se arriesga? Pues sería, o sea, como decir, una crónica de la vida cotidiana de uno. Sí. Entonces, empezaría uno a narrar cómo por lo menos hagamos de que, bueno, cómo comencé yo a formar mi empresa, ¿sí me entiende? Ah, sí, también, sí, señor. Yo comencé, bueno, yo tengo una microempresa que trabajo con cerdos. Bueno, yo comencé con dos cerdos en el año tal. ¿En qué año? En el año... Eso es importante. Bueno, yo comencé en el año dos mil diecinueve. Sí. En el año diecinueve comencé con dos cerdas de cría y hoy en día ya no tengo dos y no tengo dos de cría, cebo treinta cerdos, o sea, ¿sí me entiende? Todo. Sí. El material que le he metido, por lo menos, a esas instalaciones, pues todo eso es la... ¿sí? Sí, pero entonces eso... En esa crónica, bueno, empiezan a narrar que de acuerdo a las ganancias, y que todo lo que es patales y tales cosas, creo que es así, ¿cierto? Así es, pero entonces, ¿qué pasó? Que en el suyo Sumersen me hice el comienzo y tú una vez me lo comparas con el ahora. No, entonces Sumersen la crónica puede empezar en el año dos mil diecisiete, ¿para qué dijo? ¿Dos mil diecinueve? ¿Dos mil diecinueve? Dos mil diecinueve, compré dos cerdos, ¿sí? Dos cerdos de cría, comencé con dos cerdos de cría. Dos cerdos de cría. Y en el dos mil veinte, entonces ya empecé, o en el mismo dos mil diecinueve, tuve que adaptar un lugar para, por decir algo, en dos mil diecinueve, en febrero del dos mil diecinueve, compré dos cerdos. En marzo del dos mil diecinueve, adapté un lugar especial para tener los cerdos y para empezar a sacar la cría o qué sé yo, ¿sí? Esa historia es bien interesante y bien bonita para que usted la haga. Ajá. Entonces sí me gustaría que su merced la hiciera en su cuaderno. Eso no es contar todo paso a paso hasta el día de hoy, ¿no? Tampoco el día de hoy, pero sí los hechos, la narración. Eso, y los hechos más importantes, trascendentales, pero organizados, organizados de acuerdo a cómo ocurrieron. Eso es una crónica. De acuerdo a cómo ocurrieron, de manera organizada se van narrando o se van contando, pero me parece excelente para escucharlo para la próxima clase. ¿Y quién más podría hacer otra crónica? ¿Quién se arriesga? A ver, de sus vidas, puede ser de su diario, de su día a día, un día suyo normal, cotidiano, ¿podría ser? Profe, yo, bueno, yo me levanto en veces a las cinco, cinco y media de la mañana. Lo primero que hago es, pues, como toda católica, encominarme a Dios, rezar el Santo Rosario, o la coronilla, me levanto, después me levanto, pongo a hacer el tinto, me baño, pongo a hacer el desayuno, comparto con mi mamá un tinto, un desayuno, mi trabajo es a media hora de mi casa, pues, en ese trayecto yo lo camino, llego al trabajo, empiezo mis labores a las ocho de la mañana y me pongo lo que es hacer, yo trabajo en veces en casa de familia, entonces, hago el oficio de la casa, salgo a las cuatro de la tarde y mi rutina de ahí salgo, cojo la ruta para ya de regreso a casa si ya no camino y llego a las cinco, cinco, cinco y media a la casa y ya, pues, a descansar y a compartir con mi madre. Muy bien, muy bien. ¿Quién más podrías decirlo? ¿Quién más? ¿Nadie más? Bueno, yo les voy a dejar eso de tarea, de que cada uno, cada uno va a hacer una crónica. Ay, no, María. Ay, señora. Aló. Sí, sí, señora, cuéntenme. Señora Marcela, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está, profe? Muy bien, qué pena, es que no me había podido conectar antes. Sí, señora, no se preocupe, no se preocupe, su merced, que la clase va a quedar grabada y luego se les envía el link para que ustedes lo puedan, la puedan ver en el momento que ustedes quieran. ¿Listo? Ah, bueno, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, la crónica de mi vida sería, yo me levanto a las cuatro de la mañana. Sí. Voy rumbo a ejercer mi labor del ordeño. Sí, qué bueno. Bueno, voy a trabajar, entrego la leche. ¿A qué hora más o menos la está entregando? Digamos, voy a ordeñar, me demoro hora, por ahí, hora y veinte minutos ordeñando. Sí. Bueno, le echo la leche a las terneras, le, eh, lao, digamos, lao el equipo, le echo la leche a las terneras, apero el caballo, cargo la leche y salgo a entregársela al camión por ahí. ¿A qué hora? Porque es importante seguir la hora. Sí, por ahora a las seis y media de la mañana. ¿Ya está entregando al camión la leche? Sí, señora. Y ya, y luego ya me devuelvo al establo, voy, lavo las cantinas, desapero el caballo, si hay que correr el establo, pues lo corro y, y por ahí, tipo siete y media salgo, eh, de regreso a la casa, me demoro por ahí veinte minutos. Sí. Y, y ya me organizo, me baño y, y le echo de comer a los animales de la casa y me voy porque. ¿Y ahí más o menos qué horas son ya? Eh, por ahí es ocho y media o nueve. Sí, bien. Y, y me dirijo al municipio que estoy eh, tomando un curso de, de costura con el SENA. ¿Qué municipio es? San Miguel de SEMA, Boyacá. Ah, muy bien. Y, y ahí, ya, pues, trabajamos, en, en la, en el, en la elaboración de prendas por ahí de nueve y media a doce y media del día. Sí. Y, y, y ya me dirijo nuevamente a la casa a terminar el, el oficio y a hacer el almuerzo por hasta la una y media o dos y rumbo otra vez al ordeño que comienza a las dos y media de la tarde hasta las cinco de la tarde. Sí. y, y ya, y ya, y ya regreso a la casa a descansar. Sí, señora. A descansar o a seguir con los hijos. Sí, bueno, pues, gracias a ellos ya son un poquito grandes, entonces. Ah, bueno. Pero por la tarde también se ordeña? Sí, señora, son dos, dos jornadas de ordeño. ¿A las mismas vaquitas? Sí, señora. Ah, vea usted, ahí aprendí algo más hoy, vea, qué bueno. Sí, o sea, ordeño, ordeño más o menos veinticinco vacas y entonces, entonces, se hace el ordeño de la mañana a las, a las cuatro y media de la mañana se comienza el ordeño y más o menos en la tarde dos y media, tres, se comienza el ordeño nuevamente. Ah, bueno, muy bien, muy bien, señora Marcela, la felicito muy bien. Su, su crónica quedó perfecta. Ay, gracias, profe. En todo caso, yo les dejo eso como tarea, ustedes ya tienen, ustedes ya tienen las, las cartillas, se los enviaron por, por WhatsApp, ¿les enviaron cartillas? ¿O módulos? No, profe. A lo menos en el municipio de Colombia, Huila, no. ¿Quién? A lo menos en el municipio de Colombia, Huila, no, profe. No, es que se les va a enviar por WhatsApp, ¿no les han enviado todavía nada, no? No. No, profe, todavía no. Ah, listo, entonces yo voy a hablar con la coordinadora para que les envíe a ustedes las cartillas y ya ustedes vayan avanzando y tienen, van a tener entonces lo que vimos hoy para que ustedes complementen la información y les dejo como tarea hacer la crónica de un día de la vida de ustedes, ¿les parece? Quienes llegaron tarde, no se preocupen porque la clase queda grabada y luego se les va a enviar el link para que ustedes puedan entrar y mirarla cuando puedan, ¿listo? Bueno, profe, gracias. ¿Sí queda entendido cuál es la tarea? Sí, profe. Hacer la crónica de un día de la vida de ustedes, recuerden que la crónica es una narración donde se cuentan hechos de una manera ordenada cronológicamente, es decir, de acuerdo a cómo ocurrieron los hechos se van contando, ¿listo? Tienen ustedes como ejemplo las crónicas periodísticas como las de séptimo día, como las de sin rastro, como las de los informantes que nos van contando historias, pero de acuerdo a un orden cronológico, es decir, de acuerdo a cómo fueron ocurriendo las cosas, ¿listo? Si tienen alguna duda o alguna pregunta, con muchísimo gusto hablan con sus coordinadores y esa información nos llega a nosotros y con muchísimo gusto. Buenas, ¿me tienes alguna pregunta? Sí, señora. En cuestión, es que el año, el siguiente, el curso anterior nos mandaban las guías para resolver en este, en este ciclo 4 también se van a mandar las guías? Sí, señora, también se van a mandar las guías, nos vamos a poner en esa tarea en esta semana de enviarle las guías para que ustedes ya empiecen a resolver. O sea, que no han mandado todavía guías. Pues me dicen que no, yo pensé que ya les habían enviado las guías, pero nos vamos a poner en la tarea que ustedes ya puedan recibir, tener sus guías para que vayan mirando y vayan y constatando la información que se les está dando aquí en las clases y ustedes vayan complementando en sus clases. Ok, muchas gracias, profesor. Sí, señor. ¿Y cuándo van a enviar las guías? En esta semana vamos a hacer el deber si es posible mañana de aquí al jueves de enviarles las guías para que ustedes ya tengan el material virtual. Bueno, gracias. Con muchísimo gusto, ¿alguna otra pregunta? Rofe, yo tengo una preguntita. Sí, señora Estefanía, cuéntenme. Bueno, yo tengo acá una cuestión. Los estudiantes que se inscribieron, como he dicho, se matricularon esta semana, o sea, solamente podrían participar en este proceso por lo pronto lo que son personas con discapacidad salen de área rural y no pudiesen participar. Tengo entendido que son solamente personas con discapacidad. Y, por ejemplo, las que no se inscribieron, bueno, en mi municipio digamos, estaban hasta en tierra hace cuatro o cinco días en inscripciones, pero los que no se inscribieron ese día quedarían a cargo de otro coordinador o no podrían participar en el proceso. No, yo pensaría que sí, yo pensaría que sí porque hasta ahora estamos empezando. Perdón, pero qué pena interrumpir hasta donde tengo entendido. Bueno, realmente las clases empezaron apenas la semana pasada. Sí, sí. Fueron martes y jueves solamente. Ah, perdón, y viernes también que fue la primera clase de humanismo. La idea es que estas clases sean para personas en condición de discapacidad y también para sus cuidadores. O sea, esas dos categorías son las que aplican para tomar estas clases. Aparte de ellos, no. o sea, supongamos que usted tiene un muchacho que salió del colegio, no pudo continuar, pero por indisciplina o qué sé yo, y dijo, no, lo voy a meter aquí para que se gradúe rápido. no, no es posible, solamente para personas en condición de discapacidad y para sus cuidadores. Como empezamos la semana pasada apenas, pues, digo yo, tendría usted que hablar con su coordinador local para que le permita la inscripción, ya que realmente pues no hemos avanzado mucho, apenas llevamos. Estamos empezando apenas. Exactamente. Entonces, sería que usted hablase con su coordinador o coordinadora y que lo inscriba y que la inscriba para que pueda continuar dando las clases de aquí en adelante porque realmente nosotros vamos de aquí hasta por allá, hasta cálculo noviembre, me imagino, ¿no, profe? Así es. Entonces, sí, todavía están a tiempo todos los que nos hayan inscrito, que por favor se inscriban y también aprovecho para comentarles cómo va a ser el cronograma de esta semana de clases. Hoy dimos la clase de español para el ciclo 3 que corresponde a sexto y séptimo en educación tradicional. Este jueves, o sea, pasado mañana, volvemos con la clase de español pero para el ciclo 4 que sería octavo y noveno a las 6 de la tarde. Veo que algo, bueno, de hecho veo que muchos se conectaron a las 7 pensando de pronto que, porque la que semana pasada se hizo a las 7 pensando con esa continuidad pero no. Esta semana tanto hoy como el jueves las clases son a las 6 entonces el jueves del ciclo 4 que es octavo y noveno a las 6 de la tarde conectado con este mismo link o este mismo vínculo. El viernes hay dos grupos hay digamos hay dos bloques de clases. Está el bloque que empieza a las 6 que es la clase la segunda clase de humanismo ya que esa va de 6 a 7 y luego el segundo para esa clase en particular de humanismo es un vínculo diferente que les van a compartir los que estuvieron en la clase pasada muy probablemente ya tienen ese vínculo entonces es diferente a este pero a partir de las 7 de la tarde perdón de las 7 de la noche el viernes retomamos con este mismo vínculo pero entonces ya sería clase de español para el ciclo 5 y 6 que es décimo y undécimo ahí en el chat les coloqué también para que lo tengan en cuenta entonces recapitulo el jueves a las 6 ciclo 4 español el viernes a las 6 clase humanismo para todos entonces ahí si se conectan todos con el vínculo que les van a enviar si no lo tienen o si ya lo tienen de la semana pasada ahí si son todos los ciclos todos los estudiantes de todos los ciclos a las 6 y a las 7 entonces con este vínculo sería el ciclo 5 y 6 para español si entonces para que tengan eso pendiente si conocen a alguien de otro ciclo para que le hagan saber y de todos modos a ustedes los esperamos el viernes a las 6 con el vínculo de la clase de humanismo bueno tienen tienen alguna otra pregunta eh profe buenas noches buenas noches profe buenas noches sí señora profe soy Luz Barrera la coordinadora de Casanare mira que yo tengo una confusión porque es que yo veo estudiantes de de ciclo 3 acá y veo estudiantes de ciclo 5 no o sea están como están revueltos los muchachos sí hoy es solamente ciclo 3 ¿cómo? sí y yo veo los estudiantes de 11 acá ah sí los de 11 son el viernes vamos a tener clase el viernes a las 7 de la noche sí profe yo estoy viendo estudiantes míos acá de 11 están acá en clase también yo soy de los de 11 de ese muy 11 Orlando Chacón sí Merced tiene clases el día viernes a las 7 de la noche de español y todos a las 6 el viernes de humanismo ¿todos? todos todos los 3 los 3 ciclos 3 4 5 y 6 los 4 ciclos perdón a las 6 el viernes y ciclo y español a las 7 el viernes ciclo 6 y ciclo 5 miren en el chat y ahí está la información para que por favor le tomen fotos si ustedes quieren y lo tengan ahí a la vista sí a la vista para que no se no se no se confundan eso será para esta semana ya la próxima semana pues ya serán otras materias y el horario normalmente desde las 6 de la tarde listo profe vale muchas gracias perdón profe o sea que aquí en adelante para los de sexto es los martes a las 6 de la tarde y los viernes en la clase de humanismo a las 6 también no de hecho hay que estar pendiente o sea la idea que se trata es de hacerlo así los martes a las 6 para ciclo 3 los jueves a las 6 para ciclo 4 clase de humanismo para todos los ciclos del viernes a las 6 y luego la clase ya de ciclo 5 y 6 a partir de las 7 de la noche eso es lo que estamos tratando de hacer pero ustedes de organizar que como hablamos de profesores si señor son voluntarios entonces algunos quizás no puedan en ese horario entonces digan bueno yo no puedo el martes a las 6 sino a las 7 o no puedo el viernes a tal hora entonces es por eso que hay que estar pendiente de los horarios que se les van a estar enviando semanalmente porque nosotros estamos atenidos es a los profesores el tiempo que el profesor tenga la clase por ejemplo la semana pasada la profesora que estaba con ustedes dio clase el martes y el jueves a las 7 de la noche y luego la profesora de humanismo dio clase a las 6 yo creo que la única profesora que si tiene un horario fijo es la de humanismo es los viernes a las 6 para todos los estudiantes de todos los ciclos de resto los otros profesores hay que ajustarse a la disponibilidad de ellos entonces tentativamente puede ser los martes los jueves los viernes 6 7 por ahí pero tenemos que esperar a que cada profesor defina su horario y por eso es que hay que estar pendiente todas las semanas de ver que horario se va a establecer dependiendo del profesor gracias muy amable con mucho gusto alguna otra pregunta ya para despedirnos todo está claro entonces entonces nos volvemos a no no ya tenemos una tareita pendiente dos tareas pendientes para todos uno enviarle los libros los libros los módulos para que ustedes empiecen a desarrollar empiecen a leer y si tienen alguna duda se lo hagan a cada uno de los docentes y dos estar en la tarea que se dejó para ciclo 13 en cuanto a la crónica es una actividad diaria una actividad de ustedes una crónica personal que ustedes van a escribir y una tercera tarea pues estar pendiente con sus coordinadores locales que ellos les estarán enviando el domingo o el lunes la información de cómo van a hacer las clases para la semana siguiente ¿listo? sí profe bueno entonces les deseo una feliz noche que descansen y que que FX